La Universidad del Magdalena cree en la sinergia y los buenos frutos de la suma de voluntades de cara a los 500 años de Santa Marta. Por ello, trabaja en contribuir a lo que vienen realizando instituciones como Tras la Perla, Pro Santa Marta Vital, Compromiso Magdalena, la Cámara de Comercio, entre otras. Inculcar el sentido de pertenencia, rescatar la historia, las tradiciones y recuperar la calidad de la educación son algunas de las intenciones puestas sobre la mesa durante la reunión sostenida entre el rector Pablo Vera Salazar y líderes de las instituciones. Tratar de articularnos para unir esfuerzos, para tratar de que el propósito de los 500 años nos permitan avanzar como ciudad en la solución de los problemas estructurales como el agua, como el empleo, como la competitividad, pero también de los problemas relacionados con el sentido de pertenencia, con el rescate de la historia, las tradiciones. Empezar a ver todo ese panorama y trabajar ya meticulosamente, hacer una especie de sumin para ver con qué nos estamos encontrando y nos damos cuenta que todos tenemos versiones diferentes también de los proyectos, de qué avances tienen. Entonces, poner esa información sobre la mesa, poderla ver y también presentársela a la ciudadanía, que es muy importante que todos puedan acceder a esa información. Me impresionó lo avanzado que está la universidad porque es que tiene una cantidad de ideas que la verdad es que felicitar a la universidad y a su rector porque es un trabajo serio que han hecho de diferentes áreas y además con una cosa importante, que se ven cosas factibles. Uni Magdalena, en cabeza del rector, extiende la invitación a los amarios en todas las partes del mundo para que a través de la plataforma Yo Cuento por Santa Marta puedan proponer diferentes acciones y proyectos para generar oportunidades y crecer como ciudad. Inculcar en los niños, en los jóvenes, ese amor por Santa Marta, pero sobre todo trabajar conjuntamente por recuperar la calidad de la educación, por construir una educación de calidad para que las futuras generaciones quienes van a vivir la ciudad de los 600, de los 700, de los 800, de los 1000 años, tengan la educación que tuvimos muchos quienes tuvimos la oportunidad de tener una muy buena formación, una buena educación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.